Yo tengo hambre de ti, Señor, yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que hoy, que debilita. Que desesperar por ti, yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita. Que desesperar por ti. Dios lo va a confesar delante del Padre. Y tú no estás aquí por casualidad, estás aquí por un propósito. Cuando primero llegaron tus hijas, nos trajo la preocupación y estábamos orando por usted. Quizá usted no sabía que mientras usted estaba en su hogar había un pueblo que estaba orando. Si usted llegó aquí a este lugar es porque Dios la trajo en donde usted quiso. Porque usted acá no quería venir. Estaba en perraque, no, que yo no fui para allá. Pero había algo dentro de usted que Dios le había puesto. Si voy ahí la última hora. Y usted llegó a este lugar, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere hablarle una palabra en esta noche. ¿Sabe qué? Que lo que ha pasado durante el año pasado, ya eso pasó. Hubieron cosas en su vida que usted está marcada. Pero dice el Señor que por tanto aquellas marcas sucedieron por estar caminando de espaldas a mí. Fueron consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque un día me conociste, dice Jehová, y retornate tu mirada hacia atrás. Pero dice el Señor que si tú vuelves otra vez ante Él, Él te va a duplicar, te va a triplicar. Te va a dar lo mejor. ¿Sabes lo que es lo mejor? Lo mejor es el proceso que tú estás pasando. Porque lo que viene tú no tienes idea. Si tú aceptas y reconoces entrar al camino de la respitud que Dios tiene para ti. Roberto. Yo no sé quién es Roberto. Dios me da ese nombre, Roberto. Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es esto Jehová? yo me muestro una mujer es un trabajo de lujería pero hoy compremos toda maldición del diablo y acá es el lugar preciso Padre que es esto, Sándar Dios me revela el nombre Sándar Dios me está dando nombre que yo no sé quiénes son pero usted sabrá quiénes son Padre que es esto, Jehová que está ahora, Espíritu Santo Sacataya manzana Ica manzana Zabagua, Zayabas, Zoharaya Ay Padre que es esto, Jehová Repite conmigo en esta hora mujer Señor 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 En esta hora Me reconcilio contigo Escribe mi nombre En el libro de la vida otra vez Ayúdame 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 A servir A servir Yo sola no puedo Yo sola no puedo Pero si tú me ayudas Yo acepto el reto Yo acepto el reto De servirte Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por la oportunidad que tú me das Por la oportunidad que tú me das En esta noche Padre en el nombre de Jesús Marca a Dios en esta hora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La paz La paz Llegó la paz a tu vida Mujer Llegó la paz Llegó la paz Llegó la paz Llegó el poidón de todos tus pecados Desde hoy Desde hoy Todos tus pecados son perdonados Nadie llama en el mundo Lo que Dios limpia Aleluya Hoy mirá la palabra La gloria de Dios Mirá la palabra La gloria de Dios Padre en esta hora Señor Fuertadécele a Dios mío En el poder de tu Espíritu Santo Dale fuerzas nuevas Padre Ahora 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 ¡Llegó la palabra de tu presencia! Gloria Dios Y él Dar a Dios De una manera especial Y que ella siga llegando A la casa de Dios En el nombre de Dios Salud Aplausos